Bueno Checo, última clasificación del año, muy buen trabajo en equipo, le pudiste generar esa succión a Max para que logre la pole, pero además ustedes con una estrategia totalmente distinta que sorprendió a todos, ¿no? Tratar de largar con los normáticos rojos. Sí, creo que bueno, tenemos todavía mucha carrera por delante, lo principal hoy era apoyar a Max en esa Q3 para que pudiera tener un buen día y bueno, creo que lo maximizamos, nos salió perfecta la succión y bueno, ahora ya a pensar en mañana, perdí un poco, creo que la P3 con Norris en la última curva me pasé, pero espero poder tener una buena salida mañana y poder adelantar desde el inicio. Pero igual las pruebas de tanque lleno lo hicieron con ese normático, sobre todo Max, y rinde, ¿hay una ventaja largando con el medio o se puede compensar un poco con aire limpio poder hacer algo al principio?